Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y ahí ya llegamos a la fecha cuando decido separarme de Mundo Misterioso. Habló en esos gloriosos que para mí creo que fueron gloriosos años en el 90 del siglo XX. Y hablamos de otro siglo. Nos hacemos viejos sin darnos cuenta. Bueno, o dándonos cuenta. Pero sin querer demostrarlo mucho. Pero me acuerdo que con Manuel Carvallal que hacíamos ese programa. Que tenía muchísima audiencia. Con 30 postes. Antes se contaban los dos postes. La de voz tenía 30 postes. Estados Unidos era originalmente una radio gallega. Que estaba vinculada al periódico del que habéis oído hablar seguramente todos en alguna ocasión. Que era la voz de Galicia. Pero la empresa pues quiso extenderse. Consiguió que le dieran alguna licencia de dimisión en Madrid. Y empezó la historia de Radio OZ. Y ahí conocí a uno así. Y conocimos. Manuel, yo, todos los que estamos ahora en Onda Cero. Conocimos a los grandes maestros del mundo de la radio. Pues esa radio quería ser una de las importantes. Antes era la quinta y se quedó por el camino. Pero en esa radio conocimos a Pumares. Conocimos a Miguel Ángel García Juez. Conocimos a Gaspar Rosetti. Conocimos a una serie de gente que nos enseñaron mucho sobre el mundo de la radio. Y sobre, con los que aprendimos muchísimo. Y en ese momento, sí que un día, yo hablé con Manuel. Y le dije, mira, esto lo dejamos. Y es que tengo que pagar la casa. Y tengo que pagar el alquiler. Y hay que comer, ¿no? Y con lo que ganábamos, no se lo podía comer mucho. Y fue el día siguiente de dejarlo. Cuando me llamaron de Onda Cero. No me llamaron de Onda Cero. Me llamaron de... Sí, para Onda Cero. Pero me llamaron... Me llamó Juan Antonio Cervillán de Onda Cero. Que presentaba el programa entonces. Ya era... Había presentado turno de noche. Pero ya era la rusa de los ventos. Entonces, lo que estaba haciendo. Que es el programa que presento ahora. Y él me llamó para incorporarme. Él nos seguía, nos escuchaba. Nosotros con 30 emisoras, con 30 postes, habíamos logrado... Ya existían por entonces el EGM. El dichoso EGM que mide las audiencias. Es el sistema que mide las audiencias en la radio. Ya teníamos 40.000 oyentes. Que para tener 30 postes son muchos. Tener 40.000 oyentes son muchos. Estamos hablando que en la SER hubiéramos tenido 300.000 o 400.000 oyentes. Porque tenían 300 postes de misión. Y me pasé a Onda Cero. Y ahí yo recuerdo que Juan Antonio me decía. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Y qué podemos hacer en el mundo de la radio diferente? Y ahí comenzó una... Era el momento en el que habían explosionado las tertulias. Las tertulias en la radio. Las tertulias en donde un montón de gente se ponía a comentar una serie de cosas relacionadas con la actualidad. Y igual que hay tertulias en el mundo de la actualidad informativa. ¿Por qué no la va a ver en el mundo de lo que por entonces se llamaba misterio? Porque él nunca hizo un programa de misterio. Hizo un programa en donde tenía una gran presencia en el mundo del misterio. Pero lo hacía de muchas otras cosas. Y ahí comenzó la tertulia zona cero. En donde estamos Manuel. En donde está Miguel. Pedro. En donde está Josep Icarra. O Mato Martínez. En donde ha pasado una serie de gente. En el pasado Jesús Callejo. Carlos Canales. Juan Ignacio Cuesta. Ha pasado un montón de gente. Estamos hablando de más de 20 años en tertulia. Evidentemente ha pasado mucha gente. Ahora estamos los que hemos citado al comienzo. Y ahí comenzó la historia del mundo de la radio. Muy, muy profesionalizada. Profesionalizada. Quiero decir en el sentido de que teníamos una vocación. No solamente nos interesaba el mundo del misterio. Sino que nos interesaba el mundo de la comunicación. El mundo del periodismo. Ahora casi me interesa más que el mundo del misterio. O creo que la mejor forma de manifestarse en radio. Hacer un buen programa. Es tener una vocación. Acercarte al mundo del periodismo. Antes hay que al mundo del misterio. Con el cual estoy un poquito decepcionado. No por el misterio. Sino por la gente relacionada con el mundo del misterio. Vamos a ver. Bien. Bien. Gracias.